Buenas tardes, Shalom. Yo quería explicarles que, bueno, lo que le ha contado entre todas estas actividades, para mí la más relevante, que me ha permitido estar aquí y no es la primera vez, he estado anteriormente, por eso quiero agradecer a Francisco Javier Sancho, porque en este lugar nos encontramos un grupo de sefarditas que venían de todo el mundo, de Sarajeo, de un montón de ciudades de Israel, hasta de Seattle, coordinado por nuestro director, que está aquí, Miguel de Lucas, e hicimos un homenaje a Santa Teresa de Jesús. Para mí ese fue un momento de encuentro, todas estas mujeres que venían de todas partes del mundo leyeron un poema de Santa Teresa y en esos poemas se revelaba esa unión profunda que nos une hoy aquí a todos, que es esa sensación del vínculo entre un hombre, o en este caso una mujer, y Dios. Este vínculo yo, en largas conversaciones con Miguel de Lucas, en torno al judaísmo, al cristianismo, me ha ido dándome cuenta de cuánto más nos une que lo que nos separa. Y además me parece muy importante estar hoy aquí porque estamos en un mes sagrado para el judaísmo y me gustaría brevemente, porque no hay mucho tiempo, intentaré evitar esos cinco minutos finales, quisiera dar un breve recorrido de cómo se vincula el judaísmo con esta palabra maravillosa que es misericordia. Pero antes de nada felicitar a este encuentro y también a su santidad, el Papa Francisco, por haber designado este año el Año de la Misericordia. Y sobre todo porque yo que no vengo del mundo judío y que soy judía, me parece que la ejemplaridad es lo esencial para cuando hablamos de misericordia. Y yo creo que en este caso su presencia y muchas palabras y muchas acciones nos llevan a esa palabra misericordia, que no se queda solo en una palabra, sino que se convierte y digamos los de otra forma en carne, y que me parece que eso es lo más, lo esencial. He escuchado a mis compañeros de mesa con mucho interés. Por un lado, Yuna Tula habla de Dios y habla de los atributos y de la misericordia en Dios. Por otro lado, karma nos ha hecho una explicación, nos ha acercado a los términos, a las palabras y a sus vínculos, intentando incidir en cómo esa misericordia está dentro de nosotros y cómo forma parte del hombre. En el judaísmo, lo esencial, el pueblo judío es en realidad, más que una religión, es un vínculo con un pueblo, con una genealogía, una historia. Y para mí los judíos formamos parte de un club de lectura. Somos aquellos que leemos en ese libro, interpretamos el libro y hablamos del libro. Pero ese libro no tendría sentido, es la revelación de la Torah, que es el vínculo con el libro, no tendría sentido sin la idea del hombre y sin esa idea de Dios. Se ha hablado de Dios como misericordia y en esa imagen de Dios, en el judaísmo, también se apunta a Dios como misericordia. El hombre cuando se levanta, todas las mañanas, lo primero que dice es modé a ni le faneja. Gracias Dios mío, de algún modo que me devuelve la vida con misericordia. El Papa Francisco hablaba de una cosa que es un término que a mí me resultó muy curioso, que es misericordiado. Es el hombre que recibe la misericordia. Me parece un término que me voy a quedar con él, lo adopto, me parece muy importante. Porque ese modé a ni le faneja es que me ha devuelto la vida con misericordia, es que estoy aquí gracias a cada día, agradecer cada día. Porque cada día que tenemos la oportunidad de ser es un día nuevo, es un nacimiento. Esa es la idea del judaísmo. Y ese nacimiento, además, lo podemos vivenciar todos los años. Estaba diciendo que este es un momento importante porque estamos en el mes de Lul. El mes de Lul es el mes en el cabeza de año. Es decir, ahora, pronto, en unos días, este año será sobre el 1 de octubre. Cada vez coincide, el calendario es judío, como pasa cuando va variando, pero siempre coincide en septiembre-octubre. Se celebra el primero de año, Rosh Hashanah, cabeza de año. No es el primer día del mes. O sea, no se empieza la cuenta de meses, que empieza en Nisam, que es en el Pesach, que es la Pascua. Empieza ahora el año, no la cuenta de meses. Y empieza el año, y es Rosh Hashanah, porque también empieza el nacimiento del hombre, tiene la oportunidad de renacer cada año. Pero para renacer, tiene que hacer una elaboración de su propia conciencia. Y es en este mes de Lul, donde se da la oportunidad a cada hombre de revisar sus acciones, de ponerse en contacto con Dios, pero no solo con Dios, que es misericordioso, volviendo a los nombres de Dios, uno de ellos es también misericordia. No solo con Dios, sino también, vuelvo a lo que ha hablado Karma, con el hombre. Aquí se dibuja una especie de triángulo, que podría ser el triángulo de la estrella de David, pero que recientemente un gran filósofo, Frank Rosenweig, habló también de este triángulo, que es hombre, Dios y mundo. Es decir, Dios, hombre y los otros. Solamente en ese triángulo, en esa relación, tiene sentido la palabra misericordia, y tiene sentido la relación con Dios. En ese aspecto, en este mes, es cuando el hombre, y por eso me resulta sorprendente que justo en este momento estemos hablando también de misericordia, empieza este camino del hombre hacia esa misericordia. Empieza en Rosh Hashanah, que es el año nuevo, y luego hay diez días, que son diez días que llamamos de penitencia, que llegan hasta el Yom Kippur, que es el día del perdón. Porque para hablar de misericordia y del otro, también hay que hablar del perdón, que también antes no dio tiempo a hablar del perdón, pero en el Yom Kippur es el día del perdón. Y esto me parece esencial. Este perdón no solamente se tiene que relacionar del hombre con Dios, es decir, yo cómo me enfrento a Dios, cuáles son las acciones que he incumplido, cómo tengo que resolver esos conflictos, cuáles han sido mis faltas, sino que otra esencial es yo, como hombre, con los demás. Solamente, solamente en ese arreglo que se debe de producir, se cumple el mandato del Yom Kippur. Con respecto a Dios es también muy complejo, pero me interesaba aquí, con relación a la misericordia, hablar de mi responsabilidad con los hombres. Mi perdón, yo debo de pedir perdón a quien yo creo que haya cometido una falta. Y es una acción positiva, o sea, me dirijo hacia el otro y le pido perdón. Le debo de pedir perdón incluso tres veces, hasta tres veces. Si a la tercera no hay un verdadero perdón, no hay un verdadero encuentro, de algún modo yo he cumplido con ese mandato. Y porque el perdón no es tan solo el otro que me lo va a otorgar, sino es la propia falta y la culpa. Solamente se puede cumplir esa resolución, esa absolución del perdón, si yo he hecho el esfuerzo de ir hacia el otro. Si el otro no me otorga el perdón, de algún modo yo he recibido el perdón. Porque ese perdón, he solicitado el perdón. Y hablando de perdón, de culpa, bueno, festejamos y he visto que se habla también estos días en Colombia que hay la paz, y yo creo que es importante que lo señalemos, porque esto es un buen ejemplo de un esfuerzo hacia la paz. Porque de todo lo que estamos hablando hoy de la misericordia, si no se traduce en acciones concretas y en vivencias que puedan ayudar a los hombres a cumplir con todo esto, realmente nuestro mensaje se queda en algo muy abstracto. Porque desgraciadamente, karma nos ha hablado de ese bien común, pero también hay en psicología experimentos que ven que si el hombre… Había un experimento concreto que me vino a la mente cuando tú estabas hablando de este tema, es que a una persona le ponían en una… encerraban a alguien en una cámara de cristal y a otro le obligaban a dar descargas. Y le decían, tú tienes que dar tantas descargas. Y veía este hombre que daba descargas el sufrimiento en el otro. Pero como no era suya la responsabilidad, él seguía dando descargas. Yo creo que ahí, por eso es importante darnos cuenta también en psicología, lo importante que es la propia responsabilidad. Darnos cuentas de cada uno de que no es porque venga el mandato en una ley que tengamos que dar una descarga, nos liberamos de esa responsabilidad por el otro. Solamente apretando ese botón ya somos responsables. En este camino del mes de Lul y luego en esos diez días de penitencia que llevan hasta el Yom Kippur, de lo que se habla es esto, de la responsabilidad individual. El judaísmo, por eso, ha intentado, es un esfuerzo de aunar esas vías, tanto espirituales, contemplativas, como la acción, intentando hacer un camino para el hombre comprendiendo quién es el hombre, cuál es su naturaleza. No dejarlo únicamente a su voluntad de amor, sino también a su voluntad, a su propia responsabilidad para cumplir con la justicia. De hecho, la palabra sedaká, que tiene que ver con misbá, o sea, con el cumplimiento de la limosna, no es tanto limosna como un don que uno ofrece al otro, sino de la justicia. Sedaká significa justicia, es decir, es mi obligación.